Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo una review de Unbody Milk que estoy utilizando. Ya sabéis que yo tengo la piel del cuello súper, súper sensible. Así que, bueno, pues últimamente, bueno, últimamente, no, últimamente y siempre, estoy al acecho de, bueno, pues de marcas que sean lo más natural posible y sobre todo que contengan, pues eso, unos ingredientes que nutran la piel y sobre todo, pues que no me dé ningún tipo de sensibilidad. Bueno, pues he estado utilizando, que ya sabéis que ya os comenté en otro vídeo, el tema del club de, bueno, pues de la marca Skintailor. Bueno, pues ellos han sacado un body milk que, bueno, pues es justo este que tengo aquí y, bueno, pues se puede utilizar para todo el cuerpo y la verdad es que es un body milk que yo creo que merece mucho la pena porque la piel queda súper nutrida y además huele que no os podéis imaginar de maravilla y tiene una textura muy diferente al resto de body milk o lociones que podemos encontrar en otras superficies, bueno, pues como supermercados o no sé dónde lo compráis, ya me decís dónde compráis normalmente este tipo de producto. Bueno, pues este en cuestión, bueno, pues viene así en un formato con dosificador, es muy fácil de utilizar y de sacar el producto y, bueno, pues contiene 250 mililitros. Para este body milk, bueno, pues han utilizado extracto de flores como la malva, ya sabéis que la malva es emoliente y antiinflamatoria, la milenrama, que es antiinflamatoria también igual que la malva y además es calmante para aquellas que tenemos la piel sensible, como yo. Y también he utilizado plantas como el avellano de bruja, que es antioxidante. La caléndula y el rabo de gato, que tanto la caléndula como el rabo de gato, ambas son cicatrizantes. Yo no sé si estáis buscando un body milk, si no, si tenéis la piel sensible o si no la tenéis. Pero bueno, la verdad es que el body milk, si queréis hacer un detallito o un regalo, la verdad es que está bastante bien porque a mí por lo menos me parece super agradable la textura que tiene. Y luego ya sabemos que los productos que contienen aceites minerales o que no son naturales, nos dan una sensación como de nutrición o de hidratación que realmente es falsa. Y bueno, y más que mantener la hidratación, lo que tenemos es que, bueno, pues darle todas las vitaminas que nuestra piel necesita para que, más que crear una capa como hacen los aceites minerales, para que no se vaya lo que es la hidratación de la piel, bueno, pues lo que tenemos que intentar es que esa piel, bueno, pues esté al 100%. Bueno, pues esa ha sido la review del body milk que está utilizando ahora. Yo por lo menos estoy encantada. Ya sabéis lo del club de Skin Taylor, si no habéis visto el vídeo anterior que subí del esfoliante, bueno, pues simplemente si os suscribís tenéis unas ventajas. Además, la newsletter que os dejo como siempre, debajo del vídeo el enlace. Bueno, pues no es una newsletter típica de cualquier marca que solamente te dice, bueno, qué productos tengo y qué buenos son, sino que además tenéis muchas promociones si queréis comprar la página web. Y luego son newsletters que yo creo que están bastante bien porque son newsletters tipo blog, es decir, que te hablan a lo mejor de las estrellas o luego te hablan de flores o luego te hablan del feminismo, luego te hablan, no sé, de los animales, te cambia un poco de lo que te hablan. Y luego sacan cosas que yo creo que están bastante curiosas y de personajes que yo por lo menos algunos no tengo ni idea. A lo mejor otro la recibe y dice, bueno, pues sí, yo lo conozco. Bueno, pues nada, que no me enrollo más, que lo tengáis en cuenta que está muy bien este body milk, o por lo menos a mí me ha encantado. Enviaros un besito súper fuerte, que le deis like al vídeo y sobre todo que os suscribáis al canal, que gracias a todos los que os estáis suscribiendo ahora, que últimamente parece como que hay mucha gente que le están gustando los vídeos porque os estáis uniendo. Bueno, pues un besito muy corto, como he dicho, que ya llevo muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.